Mira, mi amor, te traje un besito con agua. Gracias, Hielo. ¿Sabes, mi amor? No sabes lo feliz que me siento tenerte conmigo. Tú sabes que también me haces muy feliz, Hielo. ¿Sabes que no podría pedirle más a la vida tenerte a ti a mi lado? Tampoco yo podría pedirle algo más si tú me haces feliz. Y tú me haces la persona más feliz del mundo. Qué hermoso. ¿Y cómo no hacerlo? Tenía una preciosa hora como tú a mi lado. Bueno, sí. Yo sé que soy irresistible. Claro que eres totalmente irresistible, mi amor. Pero tú tampoco te quedas atrás, bombón. Bueno, si tú lo crees y lo dices, pues yo también lo creo. Bueno, amor, cambiando de tema, ¿a qué hora vendrá tu hermano? Pues, no sé. Pienso que esta fue la hora que yo tendría que estar ahí. Pero no sé tal vez tal vez un poquito más, no importa. Lo importante es que estamos dos años. Ya vendrá. Paso, hermano. Paso, hermano. Hola, cuñadito. Antonio. Bueno, al fin que llegas, estamos esperando con mi esposa. Lo siento es que tenía muchas cosas del trabajo pendiente. No, pues no te preocupes. Importante que estás aquí. Pero cuéntame, ¿cómo te va con el trabajo? Pues, muy bien, como te digo, he estado bastante ocupado porque he tenido unas cosas extra que tenía que dejar, pero estaba muy bien. No, pues sí, me imagino. ¿Y a ti cómo te ha ido en tu trabajo? Bien, siempre pesado, pero ahí vamos siempre, echándole ganas. Me alegro mucho. Bueno, ya vuelvo, voy a ir a traer una bebida. Está bien, señor. Ok. ¿Voy contigo? No, sí, está bien. Quédate aquí. Bueno. Cuñadito, guídate no verte. Antonia, por favor, ya te he dicho que me respetes. ¿Y cuándo te ha faltado respeto, dime? Además, tú eres la esposa de mi hermano. Entre nosotros no puede haber nada. Por eso me gustas, porque eres tan inocente. Por favor, cuñadito, dime que sí y vámonos para algún lugar ahí solitos. ¿Sabes qué? Tú estás loca. Ay, no seas así, Amilcar. Yo sé que tú quieres. Además, te voy a quitar la inocente. No le cuento esto a mi hermano nomás porque no quiero arruinarle su relación. ¿Cómo vas a creer que va a haber algo entre nosotros? Toma, hermano. Aquí está la bebida. ¿Quieres un amor? Gracias, hermano. Amor, el agua está bien. Ok, está bien. Y bien, dime hermano, para que soy bueno. Bueno, pues la verdad venía a molestarte. A decirte si me podías prestar unos 100 dólares. Pero prometo pagártelos la próxima semana que viene. Ok, no te preocupes. Solo que tendrías que regresar más tarde porque por el momento no tengo suficiente efectivo. No te preocupes. Este, yo regreso en la tarde y como te digo, ay, discúlpame que yo venga a molestarte con mis problemas, pues. Pero, como te digo, la próxima semana te lo pagaré. No te preocupes, hermano. Cuando tú puedas, pues, me lo puedes dar, no hay ningún problema. Igual, cuando se puede, se puede. Gracias, hermano. Yo no sé que no te preocupes por eso. Gracias, hermano. Hola, cuñadito. Hola, ¿y Santiago no está? No, Santiago no está, pero estoy yo, que soy mucho más interesante. Y tardará mucho en venir, si no lo espero acá afuera. ¿O vengo en otro momento? No, no, espéralo aquí junto a mí. No te voy a juzgar de eso. Ahorita podemos aprovechar lo que Santiago está aquí. Es que como te digo, es que se me hace pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás casada con mi mamá. Sí, pero no se va a enterrar. ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? Mi amor, tu hermano me estaba acosando. Siempre hace lo mismo. Este no, Santiago. Te voy a decir la verdad. Tu esposa es la que siempre me vive acosando y me dice que tengamos una relación. Y ella es la que se me insinúa que tengamos algo. No, no, no creas eso. Él está mintiendo. Mira, él siempre quiere hacerme cosas así malas cuando tú no estás. En serio, nunca pensé que fuera así. Tú, que sos mi hermano, venir a dañar a mi esposa. Esto no se vale, en serio. ¿Sabes qué? Mejor que te me largas. Te me vas de la casa. Hermano, es ella la que me insinúa. ¿Qué crees que te voy a creer a ti en vez de ella? Lárgate, por favor, no te quiero ver. Lárgate, nunca esperé eso de ti. Mételo en la mano. Te prometo que ya te va a pasar, ¿sí? Gracias, te amo. Sí, hombre, como les digo. Sí, pues, este caso lo íbamos a ganar de una u otra forma. Y qué alegre saber que nuestros clientes estén felices. Ajá. Bueno, pues, lo voy dejando. Pase bonita tarde. Santiago, ¿eres tú? Hola, hermano. Por Dios, ¿y qué haces acá? Es una larga historia, hermano. Después de las cosas feas que te dije, yo me quedé desempleado. Y Antonia me dejó. Ella dijo que para qué iba a estar con una persona así que no tenía ni siquiera trabajo. Y para terminar de amolar, ella sabía dónde tenía mis ahorros. Se llevó todo. No me dejó absolutamente nada, ni siquiera un centavo. Yo no tuve dinero para pagar la casa. Nada. Entonces, nunca doy otra que venido para la calle a vivir como por diosero. ¿Y por qué no me contaste por lo que estabas pasando, Santiago? Sabes que me da muchísima vergüenza después de cómo te traté. Pero para eso está la familia, para ayudarlos unos a otros. Pero sí lo hice muy feo. Y prácticamente tú tenías razón con lo que me dijiste. Yo nunca te creí como hermano. ¿Sabes qué? Levántate. Desde ahora en adelante te irás a vivir a mi casa. Y hasta que encuentres un trabajo, podrás pagar tu casa por ti solo. ¿Es en serio? Claro que sí, muy en serio. ¿Y ya comiste? No, hermano. Hace unas semanas que no como nada. Bueno, pues por acá nomás está un negocio donde venden comida bien rica. Vamos, te voy a comprar un plato. Porque la verdad estás bien flaco, hermano. Desde la última vez que te vi. No, hombre, si no te pareces. Mira, te aprecio muy tarde. Te voy a comprar ropa también. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.